¿Alguna vez has tenido un sueño extraño con tus primas y te has preguntado qué significa? Bueno, déjame decirte que los sueños son fascinantes y pueden revelar mucho sobre nosotros mismos y nuestras emociones. En este video, exploraremos juntos las posibles interpretaciones de soñar con primas. A continuación te proporcionaré algunas posibles interpretaciones generales. Vamos a ello. 1. Conexión familiar. Soñar con primas puede reflejar tu vínculo y conexión emocional con tu familia extendida. Puede indicar que valoras y aprecias a tus primas y que te sientes cercano a ellas. 2. Relaciones personales. El sueño también puede estar relacionado con las dinámicas y relaciones personales que tienes con tus primas. Puede reflejar tus sentimientos hacia ellas, ya sea positivos o negativos. Observa cómo te sentías en el sueño y cómo interactuabas con tus primas para obtener más pistas sobre tus emociones y pensamientos hacia ellas. 3. Aspectos de ti mismo. En ocasiones, los sueños con primas pueden simbolizar diferentes aspectos de tu propia personalidad o características que compartes con ellas. Pueden representar rasgos o cualidades que admiras o deseas tener, o incluso aspectos de ti mismo que te gustaría explorar más. 4. Recuerdos o nostalgia. Soñar con primas también puede ser un reflejo de recuerdos pasados o experiencias compartidas con ellas. Puede evocar sentimientos de nostalgia o deseo de volver a conectarte con momentos felices o vivencias compartidas en el pasado. 5. Apoyo emocional. Soñar con primas puede indicar que estás buscando o necesitando apoyo emocional en tu vida. Puede ser un reflejo de que te sientes cómodo y seguro al compartir tus sentimientos y preocupaciones con personas cercanas, como tus primas. Este sueño podría ser una señal de que buscas una conexión más profunda y un apoyo mutuo en tu entorno. 6. Cambios o transiciones. Soñar con primas también puede representar cambios o transiciones en tu vida. Podría ser una señal de que estás experimentando transformaciones internas o externas y que tus primas simbolizan la adaptación y la evolución en tu proceso de crecimiento personal. Presta atención a la forma en que interactúas con tus primas en el sueño y a los eventos que ocurren, ya que podrían proporcionar pistas adicionales sobre los cambios que estás experimentando. Suscríbete para más videos.